Hola, soy Francisco Liendo, Gerente de Desarrollo de Negocios, de Integración y Outsourcing. Desde que llegué a Sonda, mi responsabilidad pasó de entregar una propuesta en concreto a estar a cargo de todo el proceso. Ahora, mi responsabilidad también es saber evolucionar para asegurar que nuestros servicios sigan siendo líderes en el futuro. Sonda es una empresa desafiante. No solo tienes que desenvolverte en un mercado competitivo, sino que internamente tienes que estar a la altura de la historia de Sonda. En la División Servicios tenemos el desafío de hacer propuestas complejas a la medida en el precio correcto, minimizando el riesgo del negocio. Es una gran responsabilidad que exige comprender muy bien diferentes tecnologías, cómo está evolucionando el mercado, identificar el modelo de negocios adecuado y movilizar a toda la organización en pos de alcanzar y, si es posible, superar las expectativas del cliente. Estamos en un mercado extremadamente dinámico y cambiante y nadie tiene todas las respuestas. Tú puedes ser parte de ellas.